Comenzamos con lo más destacado en la zona, es que la patrulla de caminos del estado de Florida informó sobre un choque fatal que se produjo en la intersección de Alec O'Roury y Ben Hill Griffin Parkway en el condado Lee. Por razones que se investigan, un camión de gran porte dio de frente contra un auto que venía en la mano contraria. El impacto fue tan grande que el conductor falleció en el acto por las heridas recibidas. La intersección, están viendo en pantalla, estuvo cerrada en ambas direcciones por un espacio superior a una hora, lo que causó serias demoras en el tránsito. El hecho se produjo cerca de las 10 y media de la mañana y las autoridades no difundieron el nombre de la persona fallecida hasta tanto se comuniquen con su familiar más cerca.